Gracias, buenas tardes. Una vez completada la Comisión Bicameral que estudiará el proyecto de reforma constitucional. Esta misma semana se tiene previsto que se lleve a cabo la primera reunión para conocer la iniciativa que impulsa el presidente Abinader. La metodología sería, primero, leer completamente la ley sobre la necesidad de la reforma que envió el presidente Luis Abinader y comenzar a estudiar punto por punto esa ley y si la mayoría de la comisión está de acuerdo, vamos a dar un informe favorable a la ley de la necesidad. Uno de los puntos de mayor controversia sigue siendo el de la reducción de la matrícula de los diputados y sobre este aspecto continúan surgiendo propuestas de legisladores. Yo propongo que los senadores que aquí solamente cita una cámara, una cámara con 67 congresistas, que a los partidos políticos que reciben durante los cuatro años sin hacer política y que se han acenado una cantidad de dinero que se les quite, que seis meses antes se no iguale a todos los partidos, seis meses antes. En el oficial partido PRM hay quienes afirman que buscarán el consenso de la oposición, pero advierten que si no logran un acuerdo usarán su mayoría absoluta para aprobar la pieza en el Congreso. Nosotros estamos en la mejor disposición de consensuar con ellos, pero ver hasta dónde ellos llegan, porque ellos parece que no tienen ruta, no tienen ruta y a veces quien no tiene ruta no sabe dónde se va a parar. Mi exhortación al amigo diputado y a los demás legisladores del oficialismo es que siempre intenten primero consensuar con todas las partes, pero que escuchen al pueblo dominicano, porque las imposiciones, a pesar de que se tiene mayoría, no siempre son sanas. El pasado jueves el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, adelantó que el PRM buscará el consenso con los legisladores oficialistas que están opuestos a algunos puntos de la reforma constitucional, pero impondrá una disciplina rígida con los que no acaten la línea partidaria luego de que se llegue a un acuerdo. Será esta tarde cuando se celebre la sesión de la Cámara de Diputados para completar la comisión bicameral que estudia el proyecto que impulsa el Ejecutivo. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias.